Acaba de finalizar Huracán 0, River 0 y vamos al Tomás Adolfo Bucó con Maxi Grillo que está con uno de los buenos jugadores que tuvo un partido donde la pelota voló más que rodar. Bienvenido Maxi Grillo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Juan Pablo? Un saludo grande para vos, para mí de lo mejor que ha tenido el partido y por cuestión de tiempos para no demorarlo mucho más, ya directamente te dejo en comunicación con Javier Pinola, hombre de River. Hola Javier, ¿cómo estás? Bienvenido a TNT Gol. Hola, gracias, buenas noches. ¿Duro no jugar con ese terreno de juego y la pelota por el aire y estar todo el tiempo atento al detalle? ¿Te pasó a vos en la acción que terminó con esa falta de gamba armán y que invalidó el árbitro lo que era gol de Mendoza? Sí, sí, bastante complicado porque, a ver, sabíamos que iban a intentar hacer eso también dentro de un montón de cosas que ellos intentan. Y bueno, había que estar preparado para correr para atrás. Después, bueno, la cancha, a ver, era para ambos, pero por la idea de juego que tenemos nosotros era aún más complicado, y después, bueno, sabiendo lo que iban a proponer ellos, no dejarnos jugar, tratar de aprovechar lo que sea pelotas paradas o, como vos bien decías, esos pelotazos largos. Bueno, creo que el penal fue un momento decisivo, si lo metíamos creo que el partido iba a cambiar, se iba a dar de otra manera, pero bueno, no se pudo y creo que igual hay cosas para corregir porque no llegamos tan claramente al arco rival. Creo que se descolgaron, se desconectaron un poco después del penal. Creo que sí, creo que sí. Es como que no nos bajoneó, pero nos golpeó un poco, pero bueno, no es excusa. No es excusa. Estamos en River y hay que reponerse ante esos eventuales reveses que se dan en el fútbol y seguir. Hay que seguir, hay que seguir trabajando y, bueno, seguramente que esto fue un partido, nada más. ¿Por qué no ves los penales? La cámara te sorprendió mirando para el arco de Armani. ¿Es algo que hace mucho haces? Te pregunto, ¿lo vas a revisar después del error de Petty Martínez? No, no, por una vez que se haya fallado no lo voy a cambiar, pero sí hace mucho que no los veo, me guío por el grito que sale de afuera y nada más. Bueno, nada, es una cosa mía. ¿Es cábala o en algún momento no lo hacías y empezaste a hacerlo? No, creo que, ¿sabés qué? Si me pongo a pensar, creo que nunca los vi, no te puedo decir ahora, pero bueno, quedó alguna vez que no lo habré visto y quedó. Bueno, la última pregunta tiene que ver con el estado del campo de juego. ¿Esperaban una cancha así? ¿Ya sabían? ¿Tenían alguna información de lo que iban a sufrir? Porque, en definitiva, si vos querés dar el primer pase por abajo con la cancha, como hoy es muy difícil hacerlo y ya tenés que saltear volantes y el juego es otra cosa. Seguro que este estado del campo a nosotros no nos conviene, pero bueno, hay que adaptarse. Creo que muchos, no digo especialmente por Huracán, sino que muchos intentan aprovechar eso. Si me sorprendió o no, no sé qué decirte. Creo que el primer partido el año pasado estaba de la misma manera. Es una lástima que es una cancha tan linda, pero bueno, nada, ¿qué te puedo decir? Es el fútbol argentino. Respondiste todo. Te mando un abrazo, Javier, lo mejor. Un abrazo, éxito.